El Teatro Nacional Rubén Darío presenta a la Academia de Danza Alternativa Nicaragua. Danza, música y ritmo. En su octava gala, Juntos Bailamos por Managua. En homenaje al Bicentenario de la Ciudad Capital, bajo la dirección de la licenciada Vanessa Cisneros. Domingo 6 de octubre, 6 de la tarde. Boletos a la venta en la taquilla del teatro. Domingo 6 de octubre, 7 de octubre, 7 de octubre.